¡Inició el títer! Me voy a poner a llorar. Hoy me fue súper mal en un examen en la universidad y estoy mega triste, espero recuperarme. Ustedes saben cuando uno le va mal en el colegio, un examen que estudiaste y te sientes como impotente y te da como rabia. Bueno, me siento así hoy, pero ¿saben qué? Tenemos mil y un razones para sonreír y estar contentos. Y una de ellas es porque hoy es viernes y otra de esas es porque hoy es viernes, día especial en el titen. Y el ganador fue Prince Royce, así que tendremos una hora y media de videos de este guapísimo artista. Vamos a iniciar con Back It Up, quien es la canción que acaban de estrenar la semana pasada con Jennifer Lopez y Pitbull. Así que vamos a ver el detrás de cámara de este video que está increíble. Y por supuesto, a continuación del detrás de cámara, veremos el video Back It Up. No se pierdan porque hoy tenemos una programación increíble con Prince Royce. Crystal punta cuando sepa que no sepa. Ode la danza de cámara,krajamos un 좋아요 de Zhang, AJ questándolo del Elche Hunsico. Le proposal fue algo bueno, no te he encontrado a un coll Heart Un hombre atrás de muerdoge. ¡Tré! Prince Royce con apenas 26 años Acabaditos de cumplir el 11 de mayo Chuzo, no lo felicité Por ahí le chateo, no creo que se ponga bravo Si él y yo somos súper amigos Por ahí les doy el número también si les quieren chatear Ah, mentira Chicos, ahorita vamos a ver una entrevista En donde él habla con su familia Él habla acerca de cómo su familia lo apoya Porque ser cantante es sumamente difícil Me imagino que estás al... No me imagino, estás al ojo público de todo el mundo Muchísimas críticas, muchísimo estrés, muchísimo trabajo Y a sus 26 años, que en verdad es bien poquito Él necesita apoyo y su familia siempre está ahí para él Y sus amigos Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Prince Royce En la siguiente entrevista Bueno, mi mamá era peluquera Ella trabajaba en un salón de belleza Mi papá era taxista de New York, Taxi Amarillo Y siempre era una familia muy humilde Bien, siempre con mucha moda Y nada cambiado entre mi familia Mi mamá siempre con el cariño que siempre me ha tenido antes Mi hermanita siempre nos peleábamos Prince Royce nos contó sin ocultar su orgullo Que gracias a su carrera pudo hacer realidad su otro gran sueño Este era comprarle una casa a la mujer de su vida O sea, su mamá Sí, bueno, nos vamos desde el Bronx a otro lugar Y estamos planeando conseguirle otro lugar mejor Y Royce significa realeza Solo lo de Prince vino porque mi nombre en MySpace era Royce Y yo, para que no sea demasiado simple Le pegué Prince Royce porque sabía que Royce significaba realeza Aparte de ser súper, súper, mega, recontra, ultra, talentoso Prince Royce ha hecho colaboraciones con muchos artistas De los cuales podemos mencionar algunos como Selena Gomez, Thalía, Maná y Daddy Yankee Aparte, hizo una colaboración con Michael, Michelle Telo Y cantó en portugués Esto está buenísimo y tienen que verlo Se los prometo que está genial Soy el mismo video que acabamos de ver de Prince Royce Y les cuento que este video trata acerca de un amor que él tuvo antes de ser famoso Algo que me encanta de la letra de esta canción Es que él resalta que sigue siendo la misma persona Vamos a creerle Que sigue siendo la misma persona a pesar del éxito De la fama, del dinero Y de todas esas cosas que conllevan ser un artista Es algo sumamente importante porque lastimosamente No todos los famosos y no todos los cantantes Tienen este datito, esta forma de ser Chicos, tengo una noticia sumamente importante Presten atención, presten atención Este 4 de julio en Plaza Figali No te puedes perder el Miller Extravaganza Indianapolis Edition Va a estar buenísimo Con la presentación de Gymkhana De alquilados y por supuesto artistas nacionales Búscate entrada en Ticket Plus Porque con Miller Lite se puede Vámonos a ver la presentación de Prince Royce Aquí en Panamá Y ya regresamos con más de este Viernes de Especial Si apagar el sol para encenderte a amanecer Hablaré portugués para aprender a avanzar O bajar la luna hasta tus pies Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Te perdiste mi amor Ah, mentira Este es el video que vamos a ver a continuación De la presentación en los premios Lo Nuestro en 2013 De Prince Royce con Thalía Secret Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know You could be my little coffee bean And I will be in the mood Let's rent the movie tonight Amigos, amigas Si no tienen planes este 4 de julio Les cuento que ya yo les tengo algo preparado Que va a estar genial y buenísimo Y pasado la raya Y todo lo que ustedes quieran decirle Este 4 de julio Miller Lite en Plaza Figali Va a estar celebrando El American Extravaganza Indianapolis Edition Con la presentación de Gymkhana La presentación especial de Alquilados Y por supuesto Artistas Nacionales Busca tus entradas en Ticket Plus Porque con Miller Lite Se puede Vamos a continuar con más de este especial de Prince Royce Y les cuento que es una canción que me encanta Que cuando la escucho no la puedo sacar de mi mente Pero la bailo bien mal Así que ni siquiera la voy a bailar Espero que ustedes la bailen en casa Y se levanten del sofá Vámonos con las cosas pequeñas de Prince Royce Un recuerdo para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y es amor Mucho Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Te me vas Alain no te me vayas Alain es nuestro productor Nuestro camarógrafo Jorlen y Stephanie Un besito para todos los que están aquí Los quiero mucho Te me vas Es la canción A la cual Sandra Garstern Le hizo tremendo cover Y lo vamos a ver a continuación Miller Lite te invita a este 4 de julio Se los voy a decir hasta que se lo aprendan todito en sus mentes Y los pueden repetir conmigo cada vez que se los mencione Miller Lite te invita a este 4 de julio a Plaza Figali Porque van a tener algo increíble Van a tener el American Extravaganza Indianapolis Edition Con la presentación de Jim Cana La presentación especial de alquilados Y por supuesto artistas del patio Artistas nacionales Busquen todas sus ventadas para la tuya La de tu amiga La de tu abuela La de tu mamá Y todos los que quieran ir en Ticket Plus Porque con Miller Lite se puede gente Adivinen qué ¿Usted no les pasa? Dije, se estresan todos cuando tienen una canción en la mente Y no se la pueden sacar Le doy 100 palos al que me diga cómo hacerlo Porque tengo una canción que es disque Me tiran No tiene nada que ver a como la estoy escuchando Se lo juro Y no les voy a dar los 100 palos tampoco Pero alguna canción Una canción que sí se les debió haber quedado en su mente Por una semana, un mes Y por muchísimo tiempo Estoy segurísima Que va a ser Stand By Me de Prince Royce Que está en la posición número 1 Nuestro viernes de especial Un besito, espero que tengan un fin de semana Riquísimo Igual como el que espero yo tener Luego de este parcial que me fue mal Que por lo que ustedes acaban de chequear En este programa estoy súper traumada Les deseo suerte en todas sus tareas En todos sus exámenes Y en todos sus ejercicios Nos vemos el lunes Que no lloraré Ay no lloraré Oh, I'm a charity